Y los enfrentamientos armados entre policías y pandilleros han continuado en las últimas horas. Uno de estos choques se registró en la colonia Palo Grande, esto en Lourdes, municipio de Colón, Departamento de la Libertad. Hay dos miembros de grupos criminales que perdieron la vida cuando intentaban atacar a los agentes y estos en defensa respondieron. En condiciones graves, lo cual después, por último momento de dar persecución al resto de sujetos, al darle atención, pues ya habían prácticamente perdido la vida. Y se encuentran también dos armas mortas.